México confirmó partidos amistosos en Europa, el Bayern Múnich se queda sin técnico y Chile convocó a 5 jugadores de la Liga MX. Aquí arranca el Daily One. Chile convocó a 5 jugadores de la Liga MX para la selección. La selección chilena se está jugando el pase al Mundial y ha convocado a lo mejor que tiene. Del fútbol mexicano, Enzo Rocco, Francisco Silva, Martín Rodríguez, Eduardo Vargas y Edson Puch jugarán contra Ecuador y Brasil. La gran baja es Nico Castillo, quien no está todavía al 100 tras su lesión. Y para que ya se dejen de quejar de los partidos moleros, México anunció dos amistosos en Europa contra selecciones de buen nivel. La selección anunció dos amistosos que servirán de preparación para el Mundial de Rusia 2018. Bélgica y Polonia serán los rivales. Sin duda el más interesante es contra los belgas, quienes están en la quinta posición del ranking de la FIFA y ya están clasificados al Mundial. Además, cuentan con jugadores de la talla de De Bruyne, Hazard, Lukaku y Courtois. Y después del baile que les puso el PSG, el Bayern Múnich anuncia la salida de Ancelotti. Tras perder 3-0, el Bayern decidió despedir a Carlo Ancelotti. La relación del italiano con el plantel no era la mejor. Algunos jugadores estaban inconformes y en la banca estaban constantemente jugadores de peso como Ribery, Roen y Hummels. James tiembla tras quedarse sin su padrino en el Bayern. Y por si eres de los que le aburre la Liga MX, por fin regresa a Club de Cuervos. Este 29 de octubre regresa el equipo de Nuevo Toledo a Netflix. Sabemos que Chava Iglesias viajará a Rusia para intentar alcanzar una estrella y también que Charlie será la marca de su nuevo plumaje. Este fin de semana al menos te echas un episodio, no menos, como 5. Pues ya está Juana Tijos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerden darle like al video y compartirlo también. Y que siga la Juanificación. Gracias.